Bueno, volvamos a este anticipo que acabas de hacer, Daniel, de que el gobierno por decreto de necesidad y urgencia anula o anularía las indemnizaciones que deben pagar las ART porque considera que hay un exceso, una carga muy excesiva de indemnizaciones, en algunos casos dudosas, sobre las ART. Yo me pregunto, ese es el dato que estamos recién recibiendo, la información está desarrollándose, hay que leer todo el decreto, ¿cómo se puede cortar esto a una persona? Porque justamente una persona que sufre un accidente necesita ya la indemnización. Así cortar de cuajo, la verdad, no termino de entender cuáles son los detalles, pero así está presentado en los portales de información gremial. Bueno, estaba viendo acá que hay un punto polémico de esta medida, que tendrá vigencia retroactiva, ya que el artículo 3 establece que se aplicarán en todos los casos independientemente de las fechas de la primera manifestación invalidante. Claro. Es decir que ahora comienzan a mirar para atrás. También. Claro, digamos, el objetivo será salvar a las ART que habrán pedido auxilio al gobierno nacional. Mirá, tenemos muchos accidentes de trabajo, nos damos abasto. Claro, pero ahí también hay que tener en cuenta qué ART tiene uno y qué trabajo hace el ART de uno para prevenir, porque hay que metir mucho dinero, algunas lo hacen, para evitar accidentes de trabajo. Es más, hay empresas donde está lleno de carteles, algunas, donde dice, tenemos un millón doscientas mil horas, no sé cuánto, tenemos tres días, tenemos tres años sin un accidente laboral. Para que la gente, los propios trabajadores vean eso y se sientan orgullosos, sea algo positivo y trabajen en función de seguir evitando, de que no ocurra ninguno más. Va a ocurrir, pero eso es una forma de evitarlo. Claro, bueno. Pero el gobierno se ve que debe tener alguna, alguna, este, algún condicionamiento, para decirlo de alguna manera, sí, pero... Lo de Seiza es un accidente a todas luces, fue un accidente y, bueno, tendrán que responder. Pero, digo, a lo mejor tendrán alguna conexión rara. Si uno no está interpretando mal, esto parece como de pronto, vos contratás a una compañía de seguros, viene un incendio terrible de tu fábrica, viene la compañía de seguros, no te puedo pagar, no, pero pará, si yo tengo el seguro. Claro. Y sí, pero yo no tengo respaldo, no me reaseguré. Es una cosa más o menos parecida. Por lo menos para el trabajador común. Claro. Quien termina perjudicado, se salva la ART, que es la empresa. El trabajador. Y se perjudica al trabajador. O sea, salvo que el gobierno esté intuyendo, Dani Lagarto, de que hay alguna connivencia. Alguna connivencia, viste que ha habido un montón de casos. Claro, yo veo. El gobierno participó abogados, médicos, casos inflados, y que eso había significado una ART, una plata. Un abuso. Teóricamente, con las ART, no tenían que existir más los juicios laborales. Claro. Por eso se hicieron comisiones en Córdoba, en provincias como Santa Fe también, donde ha bajado la siniestralidad y también el conflicto laboral a través de lo que significa un tribunal. Pero, en algunos casos, la ART paga y el abogado dice, no, es poco, y empieza otro juicio. Antes no se podía hacer eso. Ahora sí, desde hace un tiempo, desde hace como dos o tres años, o más. Bueno, veremos cómo evoluciona la información, un poquito más detallada seguramente. Recordemos que en el 6 se murió un nodero, una pluma tocó un andamio, ¿no? Exacto. Y hay un andamio, murió una persona y otro estaba, había dos que estaban muy graves, ¿sí? Exacto. Están internados. Bueno.